Así que todos los que estén viendo este video dejen su like chicos y yo veo mucho apoyo que realmente me sorprendan que están ahí apoyando muchísimo Voy a hacer una serie de cosas paranormales como la que teníamos anteriormente pero esta va a ser más épica porque vamos a hacer un montón de Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en el video de hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video de Minecraft Edition en el cual les vengo a traer un increíble video En el cual ya había tenido ganas de traer este tipo de video chicos en el cual les voy a enseñar a como invocar a Heroine en Minecraft Edition Chicos la verdad es que ha sido una tremenda locura en las últimas semanas en el tema de esto o sea paranormal en Minecraft Porque ellos chicos se están haciendo como tipo tendencia en Minecraft debido a que se han encontrado o se han visto un montón de cosas locas Que se han encontrado en el juego chicos un montón de creepastas un montón de cosas así Y pues muchos me estaban pidiendo que hiciera este video así que pues el día de hoy los vengo trayendo Ya saben chicos que yo tenía pensado hacer una serie paranormal como la que teníamos hace tiempo chicos No sé si les gustaría que la hiciéramos Ustedes comentenme acá abajo y dejen su like si es el caso que quieren que hagamos algo como eso Y pues nada chicos el día de hoy he guardado en este cofre un montón de cosas necesarias las cuales yo he visto tutoriales en Youtube chicos He visto un montón de videos en los cuales enseñan como invocar a Heroine tutoriales que se hacen en el Minecraft Edition en el Minecraft de PC Y pues he hecho como un... estaba viendo de que se hacía como un pequeño... se puede decir como un pequeño tótem o algo así El cual era como un imán de Heroine es como... es como algo que va a hacer que Heroine como que se atraiga Porque Heroine según supuestamente está en el juego y cosas así El caso es de que lo que va a hacer esto es de que Heroine como que se... es como un imán Es como un imán, es como un tótem, es como algo espiritual, algo así chicos El caso es de que estoy investigando como les digo esto es realmente lo que encontré yo en internet Y pues lo vamos a probar, es como comprobando las cosas que están pasando ahí por internet chicos Y por lo que vamos a hacer nosotros es hacer este tótem No sé dónde hacerlo realmente, no sé si hacerlo aquí en el obvio, no sé No sé, vamos a hacerlo aquí, yo digo que por aquí está bien, aquí está plano Aquí lo vamos a hacer chicos Y también ahorita les voy a enseñar la seed donde estoy chicos Que ya saben que esta seed la había traído hace tiempo Y es una seed la cual está un poco maldita chicos ¿Vas a decir Andrejko que maldita? Vamos a ver por acá Y por acá hay una cruz chicos, hay una cruz en esta seed A ver vamos a venirnos por acá Incluso como les digo esta seed está súper padre debido a que pues... O sea, es una seed como te digo paranormal Que se había puesto mucho, muy de moda La cruz está para allá chicos, más para allá El caso es de que como está muy lejos Y eso se lo había enseñado yo en creativo una vez en un video Igual les dejaré el video de la seed aquí en la descripción Y con ahorita les voy a enseñar la seed para que ustedes la ingresen Pues eso es una seed como tipo loca Está muy extraña Así que pues nada chicos El día de hoy vamos a lo que voy diciendo Hacer el totem El totem es muy sencillo de hacer En todos los tutoriales es el mismo totem chicos El cual hacen como una superficie Una superficie... Ahorita van a ver como es O sea, solamente tenemos que hacer como un círculo de puro de oro Y pues ya saben chicos Que todo esto en sí es para comprobar Si realmente pasan cosas extrañas O no pasan cosas extrañas Como les digo No sé si les gustaría que hiciéramos una serie Survival aquí en un mundo así Paranormal Y que estemos haciendo como cosas Que la gente dice Que si hacen esto Pasa esto y así Y pues nada chicos Lo que tenemos que hacer aquí Solamente es poner Uno de nether 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 Eso nether Sabe que Y después ahí vamos a poner Uno de Uno de De esta piedra del nether También chicos Y después de ahí Chicos Sigue uno de oro Después del de oro Tenemos que poner otra nether Rack ahí arriba Así que lo que vamos a hacer Es poner esto Bueno chicos Una vez que ya hemos hecho esto Lo que tenemos que hacer Muy importante es sacar O sea, de creativo Porque esto realmente No sé como se saquen las cabezas Vamos a poner cuatro cabezas Chicos De Steve O sea, vamos a rodear La 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 Se puede decir que La torre ahí Le vamos a poner la cabeza De Steve chicos Por todos los lados Y después de esto O sea, esto está súper loco O sea, miren O sea, esto es lo que me encontré En internet De cómo invocar a Herodine No sé chicos No sé No es que lo invoques Es como un imán Lo que estuve leyendo chicos Es como una serie Es como creypasta Esto chicos Realmente no es como Oh, esto sí Va a aparecer aquí Herodine en un lado No Lo que pasa es de que lo invoca O algo así Algo así estuve leyendo El caso es de que chicos El día de hoy vamos a comprobarlo A ver si pasa esto O lo pasa Y pues nada chicos Vamos a lo que voy diciendo Hacer esto Y pues nada A ver Ya eso Está Ok, ya está encendido eso Ahora lo que voy a hacer Es quitar todo eso No sé si No sé si Esto vaya como Como a cabo O que vaya algo raigado Si está conectado con eso Chicos Y pues nada Vamos a lo que voy diciendo De romper esto What the fuck What the fuck Me está What the fuck No puedo romper los bloques What 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 the fuck What ¿Qué pido? Es que No sé chicos Se laggeó Pero Pero no sé What What the fuck ¿Qué pedo? Esta vaca Vaca ¿Qué tienes? Muere ¿Qué pedo? No sé qué pasó chicos Pero realmente What Hay vacas por aquí A ver Vamos a Vamos Chicos Se supone que en este mundo Ahorita mismo Esa cosa va a traer a algo Yo ahora lo que quiero saber Es de que si funciona Se me Se me hace que eso no sirve What the fuck ¿Qué como? ¿Por qué en veces? Por chicos Una pregunta Les quiero hacer una pregunta chicos ¿Por qué en veces así Hay como lugares Como que están aplanados? Miren Acá hay más lugares así Como que no hay No hay verde Esto No sé que sea Realmente Creo que son Ah Son las ovejas Vichas Están comiendo todo el césped Pero bueno chicos Como les digo Se supone que con eso Debe estar pasando algo raro Pero no noto rara No noto raro nada O sea Se me hace que todo esto es fake Es fake Muere Es fake Miren chicos No hay nadie en el mundo No hay nada de nada O sea Realmente chicos No sé No sé No sé chicos Creo que Ah No sé Ustedes síganme en los comentarios Realmente quería traer esto Y esta es una forma En la cual se puede invocar Y también quería traer Como la La pregunta que todos se hacen Android Con eso se invoca No no se invoca Sino que es como un tótem Que como que El mundo es infinito Y como es como que lo atrae Esta zona A donde está el tótem El caso es de que No No sé No sé Realmente no sé Qué signifique la verdad Pero bueno Eh Quería traerles Este video Como les digo Si ustedes se van a YouTube Y buscan Cómo invocar a A HeroRain Les va a aparecer El mismo tótem En todas partes Y pues yo también lo quiero traer Aquí en el canal Y quiero compartirlo Porque ya saben Que tenemos una serie Paranormal Y yo digo que va Muy relacionada A la serie chicos Y por nada No sé si les gustaría Chicos Que hiciéramos Como diferentes tótem Por ejemplo Si busco E investigo De cómo hacer el tótem Para invocar a Entity No sé Entity 303 A Null Y todos esos chicos Y hacerlos en un mundo Y jugar supervivencia En ese mundo No sé si les gustaría Chicos Dejen 5.000 likes Hacemos una serie de eso Y pues nada chicos O sea Si yo veo que llegamos 5.000 likes O no ser eso Yo la verdad O la oveja negra La oveja negra Ahí está Lol Y como les digo Es de que Muchos me comentan Y siempre O sea En los comentarios En esos videos Siempre dicen No es de que En el minuto 2 con 33 Y que sabe que En la sombra De la nube De la Digo de la nube De la De la neblina Y así Que se ven cosas Pero yo realmente O sea Vamos a observar Correctamente Y o sea Yo no miro nada extraño O sea Es algo normal No sé El caso chicos No noté nada extraño Realmente no No se mira nada extraño Las vacas Están volteándose A ver el trasero Pero bueno Espero que les haya gustado La verdad es de que Pues solamente quería Compartirles este video Chicos Para que vieran Como es que se invoca Y pues nada Si ustedes quieren que Traigamos un video Relacionado O que traigamos Lo que diciendo Un video O se puede decir que De una serie No sé Ustedes me estaban pidiendo Mucho que hiciéramos Una serie en el canal Sobre estos temas Y si ustedes quieren Que hagamos una serie Solamente dejen su like O sea Solamente la meta de likes Es un like O sea Tú deja tu like Y ya estamos cumpliendo la meta Así que todos los que estén viendo este video Dejen su like chicos Y yo veo mucho apoyo Que realmente me sorprendan Que están ahí apoyando muchísimo Voy a hacer una serie De cosas paranormales Como la que teníamos anteriormente Pero esta va a ser más épica Porque vamos a hacer Un montón de tonteras Como estas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal No olviden dejar su like Que ya saben que se agradece un montón Incluso esto me equipeo O sea Miren O sea Traigo un montón de acá De equipación full HD Por si aparecía algo extraño Pero al parecer No se apareció Así que por nada chicos Como les digo Espero que les haya gustado La verdad Muchísimas gracias No se porque chicos Pero yo noto que el minecraft Se la vea What the fuck Es lo que está Los que le quieren comentar Es lo que pasa What the fuck O sea Yo siempre noto como que El minecraft En vez de estar la guiado No se que pasa chicos Pero bueno O sea Nosotros lo que hicimos Es hacer esta Este Este totem ahí Todo loco La verdad O sea Miren Ahí tiene las cabezas Está ensanguinario Este totem La verdad Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Muchísimas gracias Por estar apoyando tanto el canal La verdad es que se agradece Y un montón chicos Ya saben que una de las formas En la que me pueden apoyar muchísimo Es dejando un like chicos Y por nada Muchas gracias por ver este video Ya saben que se agradece un montón Si es el caso Que están apoyando el canal Y pues nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por todo Ya saben que los quiero muchísimo No olviden suscribirse Dejar su like Y hasta la próxima Nos vemos Y se cuidan mucho Ya saben Dejen su like Si quieren que hagamos la serie Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Les quería avisar De que todos los días Subimos varios videos Así que si YouTube No te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Entras en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estas dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos